10 pesos, 10 pesos, pura cabecita de fuerza Para rellenar Sin grasa 10 pesos, pura cabecita de fuerza Sesos, lengua, ojo, oreja, vestidito, maciza Aquí hay sesos De este lado son sesos Sesos, oreja, lengua Hasta la lengua Y por acá tenemos de este lado los ojos Este es el ojo, a ver Este es el ojo Ahí estoy, hacemos esto Le sacamos este pedacito de aquí Dicen que sabe amargo, quién sabe ¿A usted no le gusta? No, a mí no A mí los de ojo no Ok, muy bien Oh, los de trompa Déjame ver si encuentro por aquí Un pedazo de trompa Toda la parte de la cabeza no se desperdicia nada No, quita el pedazo de trompa Esa es la trompa ¿Qué es lo que más le piden? Lengua, el seso está muy corto Codiciado a veces Cremocito Sí La oreja también la piden mucho La oreja Así, sustidito Ok Sustidito así Buenas días Y también así Perfecto Cuatro ¿Verdura? ¿Verdura? Sí ¿Verdura? Muchas gracias No vienen ellos No, no No, no No se hace tomar No 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 Tiene sustida Sí. ¿Le paso uno? Un saludo muy especial a esta semana nuevo miembro de canal, Jeremy Wells. Gracias, Jeremy, por re-joining the membership program. If you want to know what the membership thing is all about, make sure to click the join button below the video for a quick explanation. La reserva. Estas cantidades de lo que son dos cabezas. ¿Eso es dos cabezas? Aquí son dos cabezas. Aquí son dos. Trae todo prácticamente, lengua, ojos, sesos, prácticamente de todo. Para rellenar. Vean dos cabezotas ahí. Son dos cabezotas. La lengua. Otra lengua. Hasta la otra lengua. Ojos, todo mi trompa, jeta. ¿Qué es la jeta? La parte de abajo del labio. El labio y barba, digamos. Exactamente. Mira, aquí va. Ahí está el cochino. Ah, ya. La de arriba y la de abajo. Ajá, exactamente. Lo quiere de maciza, ¿verdad, señor? Sí, por favor. La maciza es la carnita con... Pura carnita. Que no trae grasa, ¿verdad? Exactamente. Pura carnita. Sin grasa. Ahí está. Y sin hueso. Sin hueso. Ahí está. Es pura carnita. Parece deshebrada. Exacto. ¿Verdura? Sí. Sí. Le voy a descargar unos tres taquitos por tiritos. Sí. Para aquí, por favor. ¿Llevan verdura? Sí, con todo. Me dijo verdura así, ¿verdad? Sí, con todo. Tres. 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 Andale, muchas gracias. De nada. Tiene esta salsita roja, ¿de qué es? Es de chile de árbol con tomate. Tres. 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 De nada. Que delicia. Guau. Deliciosos. Buenísimos. bien suavecitos, cremositos con su sabor a mantequita de puerco los tacos de cabeza de puerco no tienen falla son deliciosos y la salsa, aquí la salsa es la que está deliciosa wow sweet baby jesus y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos chequen la liga de paypal que tengo en la descripción del video muchas gracias espectaculares buenísimos bueno, deliciosos los taquitos muy muy ricos cuánto le debo si fueron tres taquitos y los dos refrescos además que se tomó dos refrescos le va a hacer mal serían 30 y los dos refrescos 18 36 68 aquí tiene sale así está bien muchas gracias muchas gracias por dejarnos grabar deliciosos los taquitos ahorita voy a dejar la ubicación en google maps para los que quieran venir a visitarlos de parte de parte de uno de mis suscriptores de parte de uno de mis suscriptores les quiero agradecer en especial su amabilidad él aprecia y valora mucho gente trabajadora como ustedes y él me mandó a mí para entregarles a ustedes con mucho cariño con mucho respeto como símbolo de gratitud una propina extra de parte de reinaldo garza reinaldo garza me mandó 100 dólares que son 1700 pesotes para ustedes de propina como cree de veras de veras gracias gracias deliciosos taquitos no pero no se los agarro yo porque si no se los queda ya me con puede agarrar dinero no le hace reinaldo garza reinaldo si reinaldo muchas gracias reinaldo hombre gracias a ustedes por dejarnos grabar y felicidades por deliciosos taquitos muchas gracias dale hasta luego saludos a todos los caitanos y a mis hermanos que están por de aquel lado les doy muchas gracias y por acá nos vemos saludos a toda la banda que está en el otro lado trabajando a todos los paisanos los tacos don alvarado están en la calle de caos esquina con avenida sal muy recomendables para que vengan a visitar wow